Las campanas de Linares. Una copla cantada por las grandes voces de este programa. Un tema que ha hecho historia en Se llama Copla. Esta noche le ha tocado a Mari Carmen. Estoy súper, ultra, mega contenta. Ahora tenía muchísimas ganas de cantarla. Lo que conlleva ese tema. Le puede salir muy bien, muy bien. Y puede ser recordada ahí. O la puede tirar a los pies de los caballos. Cielo o el infierno, ¿no? Yo y las campanas de Linares. ¿Estará a la altura? Pues sí, a ver si está a la altura o no. Porque ha llegado el momento. Le toca a Mari Carmen. El punto fuerte de nuestra Benjamina son las coplas sobrias. Las coplas flamencas. Sí, eso está muy bien. Pero claro, es que las campanas de Linares ya son palabras mayores. Cantar las campanas es un arma de doble filo. Lo mismo tocan a Gloria que acaban tocando Arrebato. Mari Carmen va a cantar esta semana las campanas de Linares. Es una de las canciones que ella lleva pidiendo bastante tiempo en el programa. Y pues por fin se la anda. Estoy súper, ultra, mega contenta. Porque tenía muchísimas ganas de cantarla. Con lo que conlleva ese tema. Las campanas de Linares aquí es una insignia grande. Vamos, pues la gente que la canta, Alejandra. Las campanas, Diego mía. San Álvaro. Las campanas de Linares. De Donata. Es una canción así de eso, de ganadores de edición. Las campanas de Linares, que es la mejor. Esta copla es un arma de doble filo. Llega el ki de la cuestión. Que se la compare con unos y con otros que le han cantado. Si hago bien esta canción, pues me puede poner muy buena posición. Le puede salir muy bien, muy bien. Y puede ser recordada y será glorificada como todos los que le han cantado ya. O la puede tirar a los pies de los caballos. Que te puede dar o el cielo o el infierno, ¿no? Quiero que esté a la altura de todos los que le han cantado. Porque para mí, quiera que no, es súper importante. A la altura de Alejandra no va a estar. A la altura de Natal, no. Ella va a serlo ella. Mari Carmen puede incluso superar a los antiguos compañeros que le han cantado. Porque Mari Carmen está hecha para este tipo de temas. Que tengo muchas ganas. Que vamos, que es que no voy a pensar que me vaya a salir mal a este. Porque no. No me da la gana. Puede estar a la altura de ellos en esta canción, ¿no? Porque es una canción que le favorece bastante. Ha sido beneficiada totalmente. Ha pedido el tema y se lo han dado. Las canciones que le dan a Mari Carmen le benefician porque aparte son las que le van. A lo mejor si a ella le cuesta más la interpretación, pues es verdad que ha tenido temas más tranquilos. Yo beneficio por los temas. Corriendo, sí. Me han puesto unos pocos de temas buenos y ahora de momento la han dado la vuelta y pum, otra vez temas malos. Hay gente que está más beneficiada que yo con los temas. De cara a la final, ¿no? Si llegara, pues sería una de las canciones que tendría que tener fija sí o sí en esas finales. Mari Carmen con este tema puede dar perfectamente el campanazo. Si yo llego a la final, la campana de Linares viene conmigo. Yo y la campana de Linares. Mari Carmen, buenas noches. Buenas noches, Eva. A ver, es verdad que a ti normalmente las coplas de Farina te vienen bien, ¿no? Por tu estilo. Pero ¿por qué ese empeño con las campanas? Pues yo qué sé, Eva. O sea, yo lo que sé es que yo llevo ya muchísimos, muchísimos meses detrás de las campanas de Linares. Y me lo han dado y no había como me puse de contenta. Las campanas de Linares se asocia a las grandes voces de este programa. Alejandra, Rodríguez, Álvaro Díaz, Jonathan, Santiago. ¿A ti no te da miedo que te comparen? Que estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Pues yo me siento un montonazo de orgullosa de que me comparen con ellos. No, no, si todavía no te han comparado. Bueno, pero... Si lo que te digo es que si no te da miedo que te comparen. Bueno, no sé, pero vamos que yo voy a... Es que ellos han sido ganadores, lo sé. Ya, ya, pero que vamos que yo voy a salir al escenario con toda la fuerza del mundo y espero que me salga igual de bien. Bueno, Rocío, desde luego, apuesta fuerte por ti. Dice que tú puedes hacerle incluso mejor que ellos. De todos modos, Pibes, por ejemplo, siempre ha dicho que hay otras coplas mejores para lucirse que campanas de Linares. ¿No es así, Pibes? En el caso concreto de Mari Carmen, ¿tú crees que le beneficiarán? Hombre, yo creo que a ella particularmente sí. Yo creo que es un tema porque ella es un tipo de cantante coplera muy particular. No es una cantante escénica, sino una cantante cantaora. Digamos que es una coplera cantaora, como ha habido muchas en la copla. Y, por lo tanto, esta copla le favorece. Yo creo que sí. Y espero que la haga muy bien porque, no sé por qué, pero a mí me gusta más esta copla cantada por mujeres. ¿Es verdad? ¿Siempre has dicho tú eso? ¿Te gusta más cantada por mujeres? Espero que me guste tanto como la versión de Alejandra, que para mí sigue siendo la mejor que se ha hecho aquí. Para mí también. Para mí también. La hizo fantásticamente bien, con sus dos campanas. ¿Recuerdas que tenía dos campanillas? Sí, sí. Muy fuerte eso, no me acordaba. En fin, pero volvemos a ti. Dice Pibes que puede ser una copla que te beneficie. De todos modos, por ejemplo, creo que ha sido Eli y Naomi. Dicen que a ti normalmente te dan un repertorio que te beneficia, pero tú no estás nada de acuerdo con eso. Tú dices que hay otros compañeros que se benefician más que tú del repertorio. ¿Como quién? Pues yo no sé Eva, pero yo sé que a mí canciones que me beneficien, pues tampoco me han dado tantas. Pero tú has dicho que hay otros que sí, que se benefician más que tú. Bueno, a lo mejor hay otros compañeros que a lo mejor sí le dan otras canciones que le vienen mejor a ellos, pero yo creo que durante la primera fase, pues muy pocas coplas me han venido a mí del todo bien. Y bueno, ya en la segunda fase sí me han dado coplas más que me gustaban a mí más y todo eso y bueno. Pues esperemos que esas campanas de Linares te lleven a la gloria y repiquen a gloria, ¿no? Porque es un arma de doble filo y muy complicada. Esperemos que el público también esté de tu parte, le guste muchísimo. Y ya sabéis, han cambiado todos de número de teléfono. Así que Mari Carmen, dale. Pero Eva, yo antes quiero decir que mira, es la romería de mi pueblo. ¿De Cartaya? De Cartaya. Y entonces la ermita han puesto una pantalla gigante y nos están viendo toda la gente desde allí. ¿Es la ermita de la romería? Sí, sí, la romería. ¿Y la virgen? Es San Isidro, está la ermita. ¿Qué la virgen es Coplera? Es San Isidro. Ah, San Isidro Coplero, de toda la vida está el labrador y San Isidro Coplero. Y bueno, yo de aquí le quería mandar un saludo enorme a toda la gente que está ahí para verme, que me están apoyando. Pero vamos a ver, ¿a ti quién te ha dicho que tú puedas hacer esa cosa? Eva, por favor, que han puesto una pantalla gigante. No, ni por favor, ni por favor. Me encanta decir esto, como muy de madre, ¿no? Ni por favor, ni por favor, que no. Ya has dicho lo que... Tu hermano no lo ha dicho y tú tampoco lo dices. Que para mí eso es igual. Bueno, un beso muy grande para toda la gente. Y bueno, pues si me quiere vota, mi huelva, mi Andalucía y España. Es que ella tiene que meter la bullita. A 905-855-505. O también se puede mandar un mensaje con la palabra copla-m-carmen al 256-57. No sé si darte un besito o una colleja. Un besito, Eva. Venga. Suerte, papá. Pues precisamente el 29 de agosto de 1947 moría Linares Manolete. Una de las grandes leyendas del toreo. La voz de Rafael Farina lloró la muerte del diestro con esta imponente copla de Ochaíta, Valerio y Solano. Las campanas de Linares. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. ¿Qué tal, Mari Carmen? Bueno, quiero que ese aplauso se extienda, por supuesto, a nuestra orquesta. Maestro guitarrista, muchísimas gracias porque están maravillosos esta noche como cada noche de sábado. ¿Tú qué tal? A ver. Estoy contenta. A ver. Estoy contenta. ¡Estoy contenta! Anda que... En fin. ¿Cuándo se les pasará el pavo a estos niños? Diego. Suerte. Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Diego. Bueno, está muy bien, pero lógicamente una copla tan difícil y con tantísimo quejío y con tantas... con tantas exigencias vocales es muy complicado que salga perfecta. Yo no entiendo muchas veces la pelea que tenéis alguno por cantar este tipo de coplas, que realmente, si hay algo que ponga en evidencia a un cantante es una copla de este tipo, porque es que es todo una exigencia vocal desde que empieza la copla hasta que termina. Es que no tienes un sitio donde esconderte un poco, ¿sabes? Yo, por ejemplo, siempre comienzo mi espectáculo con una copla, como capote de grana y oro, que va abriendo la voz. Después hace... Pero usted de aquí venir a cantar una copla y con esa exigencia perfecta es muy complicado, pero tú la has hecho casi perfecta. Así que un 9, Mari Carmen. Muchas gracias. Inma. Buenas noches, Mari Carmen. Bueno, hasta la altura todavía le hemos dado aplausos a la noche a la orquesta y a los músicos. Te lo he dado yo ahora mismo, compañera. ¿Ahora mismo? ¿Y dónde estaba yo? Te va a pasar como con Araceli la semana pasada. ¿Y dónde estaba yo? Pues yo estaría en Venus. No lo sé. Hablando que no paramos. Pues ya está, pues dos aplausos para la orquesta. Pero vamos, que se lo merecen, así que le damos otro. ¡Oh, la cabeza ya! Bueno. Mari Carmen, pues estoy de acuerdo con Diego. Yo te veía, digo, hay que ver tan chiquitilla como es la pobre y la... Claro, porque es verdad que tiene una copa, una cosa muy morbosa. Por una parte te atrae porque tú eres valiente y eres muy responsable. Le tienes ganas de hincarle el diente a un miura de este tipo, pero es verdad que es lo que dice Diego. Es como una exhibición constante, un examen y hay que saltar. Y claro, hay veces, o sea, tienes que respirar, se escucha la respiración. Va muy entrecortado porque, claro, tienes que ir cogiendo aire. Entonces, no te permite. Tú tienes una voz maravillosa y con unas cualidades excepcionales. Pero es verdad que es una copa muy, muy chivata que es muy difícil hacerla. Pero está ni a gente ya que lleva años y años. O sea, que casi, casi rozando eso, también te dio un no de Mari Carmen. Muchas gracias. Araceli. Me ha encantado lo de la palabra chivato. Es verdad. Es que es muy difícil esta copa. Muy, 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 muy difícil, claro. Es que estás todo el rato haciendo piruetas con la voz. Unas agilidades impresionantes que solo tú consigues. Porque además tienes un fiato, es decir, mucho aire ahí para demostrar que lo tienes muy bien trabajado. Pero es un chivato lo que ha dicho ella. Pero has cantado muy bien. Yo no sé qué hacer. Pero si soy consecuente, como estoy siendo rigurosa con todos, pues... Ay, es que es una copa ultra mega difícil. Me ha gustado montonazo, pero... Me encantaría dárselo. Ella sabe que yo tengo debilidad, pero voy a ser consecuente. Hay alguna cosita que ha habido de roces de la voz. Pero claro, porque la copa era muy difícil. Y entonces ha sido, pues eso, te doy un 9. Muchas gracias. Silver. Esta copa es curiosa. Se podía escribir y se podía hablar mucho de ella porque es una copa que se pelean los muchachos que tienen voz por cantarla. Porque tiene una gran dificultad. Pero es una dificultad circense. No es una dificultad artística. De hecho, esta copa es muy interesante, muy bonita. La aplaude mucho el público. Pero si todas las copas fueran como esta, a mí no me gustaba la copa. Sinceramente. Sería insufrible la copa si todas fueran como esta. Y si todas fueran buscando lo mismo, una exhibición atlética de la garganta. Entonces, a mí sinceramente no me parece una copa tan importante, ni muchísimo menos en la historia de la copa. Sé que es una copa muy resultona, que le gusta mucho al público. Que hay momentos cuando dice, esa bajada de campana automáticamente aplaude a la gente, aunque se cante regular. Entonces, los cantantes, o algunos cantantes, como es el caso de Mari Carmen, que son cantantes de unas grandes facultades vocales, lógicamente desean cantarla, como lo han hecho ya en este programa. Pero para mí no deja de ser una cuestión anecdótica. Tú has estado muy bien, pero ha habido dos o tres cositillas que no me permiten darte el 10 que yo esperaba darte. Te doy un 9. Muchas gracias. Mari Carmen, ¿esperabas el 40 con esta copa? Yo no, nunca espero el 40 porque... ¿Pero te parece suficiente la nota que te han dado? Tengo un 30 y... 6. Sí, está bien. Bueno, pues vuelve con tus compañeros y ojalá el público te apoye mucho. ¡Gracias!